Vámonos porque vienen los temas nuevos Y me voy, me voy Sonido Fania 97 Me voy al amanecer Fania 97 Dijos Sonido Fania 97 Impresionante Esa noche Fania 97 Inicia Fania 97 Para mi chica maravilla Organización y mañaciel Que me con la paz Para mi chica maravilla Para mi chica maravilla Con los niños malos Y su carnaval Fania 97 Fania 97 Coneja en la chica maravilla Producido de Chocos Fianza Fan, 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 fan Fania Fania 97 Fania 97 Fania 97 Fianza 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 En manos de ellos Piquetes y Benito Podoque Todos los guerrero bonito Richard y Valde La hermosa Tania La tía Chacala Comaná señor Y a la tía Tania 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 Itania Tania Infeccionante Esta noche Todos los Dania Tania 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!